Buenos días Primero agradecer a todas las personas que hacen posible este maravilloso encuentro me siento muy honrado y con una responsabilidad muy grande de estar acá después de saber que han pasado maestros tan maravillosos como los que nos acompañan hoy Pongo a consideración mi experiencia en el programa académico de licenciatura en arte dramático de la Universidad del Bájese de Pacífico que siendo consecuente con el tema que nos convoca hoy que es identidades, afrocolombianidad y dramaturgia lo hemos denominado también con las voces de mis compañeros de Buenaventura lo denominamos Dramaturgia de la Identidad Experiencias del programa de licenciatura en arte dramático de la Universidad del Bájese de Pacífico entonces como sé que hay muchos invitados internacionales les tengo un videito para que conozcamos un poco de que estamos hablando esta es Colombia Valle del Cauca y ahí queda Buenaventura volveado por el Océano Pacífico Buenaventura es el puerto principal de Colombia está compuesto por el continente que lo une el puente del Piñal con la isla esto que estamos viendo es la isla las zonas cultuarias y ahí queda Buenaventura y ahí queda Bueno, para empezar quisiera hablar un poco de Buenaventura. Buenaventura, como lo decía ahora, es el primer puerto de Colombo, es un puerto por donde entrará una enorme cantidad de dinero al país, pero justamente es uno de los municipios más abandonados de Colombia. Buenaventura no tiene agua potable, el agua llega acá de por medio, y las condiciones en las que nosotros trabajamos en Buenaventura, ya vamos a ver las fotos, son espacios que no estén diseñados para la creación artística. Pero lo que nos parece más interesante es que Buenaventura no tiene teatro, no hay edificios teatrales, es una ciudad que no tiene, digamos, estamos formando licenciados en arte dramático, pero la universidad no cuenta con edificios teatrales. Lo que estamos haciendo ahora con los estudiantes es que se están tomando casas, y en estas casas ellos están haciendo sus obras de teatro. El programa de arte dramático se da origen en el 2004 con un proyecto que hizo el Ministerio de Cultura que se llamó Jóvenes Creadores. Este proyecto duró seis años, dando talleres de formación en Buenaventura a jóvenes que tenían curiosidades artísticas, sobre todo en el teatro. Y este proceso fue exitoso, digamos, en Chocó y Buenaventura, y vio que en el 2010 el Ministerio decidiera abrir el programa de licenciatura en arte dramático en la Universidad del Valle, que hoy cumple nueve años. Estos son un poco los estudiantes del primer grupo de jóvenes creadores. Estos son los que tenemos ahora. Este es el programa más joven de la universidad. En este momento somos 48 estudiantes en estos nueve años, y tenemos 15 egresados. Estos son como los espacios, los salones donde creamos. La ópera de los tres centavos. El lindo don Diego. Sueña una noche de verano. Estos son nuestros salones. Allá hacemos las muestras académicas, y allá mismo creamos nuestros montajes. En estos mismos espacios, Un Domingo Perfecto para el Desconsuelo, de Tennessee Williams. Ocho Mujeres, de Robert Thomas. Un Dios Salvaje, de Yasmina Reza. El Cocodrilo, de Dostoyevsky. Estos son ensayos, de Fogón de Negros, de Germán Patiño Osa. Un poco como para que conozcan a nuestros chicos. Esto es Momo. Son los trabajos de corporal. Logramos con el tiempo que nos asignaran este espacio, que es un espacio con unas condiciones mucho mejores. Estamos dando solo las clases de movimiento, después de una gran lucha que hicieron nuestros compañeros. Y estos son nuestros primeros egresados del programa. Nosotros, un poco los docentes que viajamos a Buenaventura, lo hacemos todas las semanas. Somos un grupo de seis docentes, y cada semana, los lunes y los jueves, viajamos tres horas hasta llegar a Buenaventura. La universidad nos da una casa donde podemos convivir, con las condiciones mismas, digamos, pero con las que podemos, pues, construir una familia. Este es... Quisiera mostrar este video un poco para ver cómo los chicos... Esta es la creación de Sonido de la Noche de Verdad. Arriba y Aba. Arriba y Aba con ese conocido. Méteme en el campo y en el ciudad. Tomi. Arriba y Aba. Aquí viene. Aquí viene. La ciudad es muy fronca. Enseñaste contigo usted. Sígueme por el terreno. ¡Dizandro! ¡Político! ¡Obarco! ¡Casiado, superaturo! Pero, en el campo. Aquí viene luego. Estos eran ahora las que eran las camisetas, ahora son estos paneles. Bueno, para que conozcamos un poco como los espacios donde trabajamos, la calidad humana, esta primera parte un poco que se llama el origen es para hablar de dónde estamos, digamos, para que mucha gente no conoce las condiciones en las que trabajamos en Buenaventura, que más adelante nos van a propiciar esa necesidad de ellos de contar y escribir sus propias historias. Cuando el programa llega, ellos se acercan por primera vez a la lectura, al trabajo colectivo, a entender que era un texto dramático y ahí viene la importancia de leer, crear y escribir, que yo les llamo como el primer paso. Ese primer momento, para nosotros, digamos, para el primer grupo de profesores que se encontraron con ellos, fue muy difícil este encuentro con los estudiantes porque Buenaventura es, además de todo lo que ya conté, es una de las ciudades con más problemas de educación. Ellos, allá hay un flagelo, se llaman los estudiantes fantasmas, es que el gobierno, la gente cobra unas grandes sumas de dinero para educar y resulta que están invirtiendo en educación en colegios que no existen y pagándoles subsidios a estudiantes que no aparecen por ningún lado. Entonces, cuando llegan ellos a nuestro programa, nos toca enseñarles a leer y tengo una anécdota muy chévere, cuando trabajé con, la primera vez que fui, que me invitaron, yo llevé el libro Mis cuentos africanos, de Nelson Mandela, a trabajar con los estudiantes de sexto semestre y cuando llegué, los estudiantes lo primero que me dijeron es, vea, profe, si eso a nosotros no nos gusta, le cancelamos en semestre y usted se vuelve para acá. Nosotros nunca hemos trabajado tanto infantil. Y cuando abrimos, yo les regalé a cada uno el libro y empezamos a leerlo, resulta que los estudiantes que estaban en sexto semestre leían de la siguiente manera, con el dedo tenían que primero escribir lo que iban a leer para poder comprender lo que estaban leyendo. Entonces, para mí fue muy impactante ver que ellos hablaban, leían, hablaré de mí. Entonces, claro, un texto que yo me pude leer en dos días, con eso se me echaba casi un mes. Y entendí que había que hacer un ejercicio de empezar a entender estas condiciones. Ya, claro, yo me fui a quejar con el coordinador y yo le dije, pero ¿cómo estos muchachos están en sexto semestre? ¿Pero qué es lo que pasa? Y luego él me explicó, dijo, Juan, hay que entender el contexto tan, somos casi unos papás. Entonces, empecé a hacer ejercicios de lectura y les comprábamos, llevábamos con Manuel Viveros periódicos y fuera de clase los poníamos a leer en voz alta. Ellos iban a la oficina de Manuel o me encontraba con ellos en los pasillos y nos sentábamos a leer en voz alta. Y este trabajo de leer mis cuentos africanos, que es un libro bastante grande para los que lo conocen, no lo leímos casi en un mes y medio. O sea, que el proceso que yo tenía planeado dos semanas, se me dio, digamos, pero fue una experiencia maravillosa poder después ver cómo ellos ya leían de corrido, digamos. Y justo en ese nuevo proceso, como venimos de una escuela rusa aquí en Cali, para entender un poco cómo los contextos. Claro, uno llega con esta idea de que hay que a las 7 cerrar la puerta y no puede entrar la 10 a las 7. O sea, nadie puede entrar la 7. Y hay que hacer un trabajo físico extenuante y si ellos no sudan, entonces no estamos haciendo nada. Y claro, los muchachos se me desmayaban y este chico que estaba leyendo se me marqueaba y se ponía así. Entonces yo pensé que estaban saboteando la clase. Como ya me habían amenazado que si no les gustaba yo se iban. Entonces yo, ¿qué dónde más no es? Y volví y le puse la queja. Yo le dije, mira, hay dos pelados que cada vez que yo hago calentamiento los muchachos se me desmayan y se ponen ahí un rincón y tal. Entonces él me dijo, yo dije, yo creo que me están saboteando la clase. Primero pues porque soy blanco y segundo porque no les gusta la obra. Y entonces él me explicó que estos dos chicos justamente, sus papás no tenían las condiciones económicas para darles el desayuno y entonces ellos iban caminando desde la isla hasta el continente, que eran aproximadamente 45 una hora para llegar a clase de 7. Por supuesto no llegaban a las 7. yo no les podía cerrar la puerta. Y otros tenían que bajar en bloques porque hubo un problema de seguridad muy grande. Ya no tanto, está volviendo a tomar con este nuevo gobierno, pero tuvimos una época muy tranquila donde estaban las famosas casas de pique, ¿cierto? y las fronteras invisibles. Entonces eran casas donde los grupos armados, sobre todo narcotraficantes, se enfrentaban entre ellos y desaparecían gente, las picaban y las tiraban al mar. Entonces eran easy. Uno se atravesaba un barrio que no era el de uno, pues lo desaparecían también. Entonces muchos de ellos tenían que esperar hasta las 7 o 7 y 10 que se armara un grupo en el barrio para poder salir del barrio y tomar su transporte, los que podían tomar su transporte y los que tenían que llegar caminando, pues caminando. Entonces claro, entender ese contexto, pues yo dije que es tanislavski ni que nada, o sea, acá esto no funciona. Acá lo que funciona es trabajar, digamos, con el corazón y no funcionan las lecturas que teníamos preparadas desde tal y porque es que ellos no saben leer. Hay que enseñarles, hay que hacer un acompañamiento distinto. Es un primer semestre de conocerlos, pero también de darles todas las herramientas para que ellos puedan entender estos procesos. Empezamos a leer y hacíamos, con el proyecto hacíamos, con el montaje de Griots, Cuentos de África, hacíamos días de lectura y solo leíamos y leíamos muchos cuentos, ellos leían. Yo les empezaba a corregir un poco como los ritmos que técnicas, estrategias que uno se inventaba para que los muchachos solventaran un poco esos vacíos que les dio la educación básica secundaria y por supuesto primaria. Tampoco conocían de teatro infantil ni de técnicas porque es que no tenemos teatro y no hay referentes. Entonces todo lo que ellos hacen es una creación deductiva también como por intuición, pero a nosotros son muy pocas las obras que nos visitan y si nos visitan van a entidades privadas que no permiten el acceso. Ahora esto ha cambiado, pero cuando ellos entran a estudiar no tienen referentes de teatro, no tienen educación artística en sus colegios porque no hay profesionales en educación artística en Buenaventura. Entonces cuando yo les hablo de teatro infantil pues no entienden de qué estamos hablando. Y les digo yo, entonces les ponía videos y cosas para que fueran viendo y hablábamos del teatro negro de Praga, una vez vimos eso porque yo le compré luces, llevé, porque tampoco tenemos condiciones técnicas, entonces yo compraba luces, hacía cámara negra, halógenas, sombras chinas y les pregunté sobre el teatro negro de Praga y decían ¿cuál es el teatro negro, profe, qué hacen en África? Entonces explicándoles, sacándolos de esos universos, no hacían manualidades, eran muy torpes con las manos, entonces hacíamos jornadas enteras de fabricación de títeres, de pinturas, yo dejaba que tumbaran eso y se regaban. Entonces fue un proceso muy bonito de enseñarlos a leer y a crear. Y luego vino el proceso de escribir de la mano del maestro que acaba de entrar, de Bueno Gómez, que para nosotros digamos fue como ha sido y es, escucharemos la grabación ya escucharemos las palabras de Eugenio, pero se creó una lectiva, viendo estas necesidades que se llamaba Taller de Escritura Creativa y ellos matriculaban esta asignatura para hacer ejercicios de escritura y empezaban a entender, gracias a la mano del maestro Eugenio, formas de hablar de ellos. Entonces ayer me decían unos profes que con el profesor Eugenio entendimos que mucha gente venía a Buenaventura a escribir sobre nosotros y sobre nuestra historia, pero nosotros no estábamos escribiendo sobre lo que nos pasaba, porque no sabíamos, no sabíamos cómo escribirlo. Y llega el profesor Eugenio y nos hacen empezar a escribir, que escribir nuestro entorno. Nunca nadie nos había preguntado eso, nadie nos había dicho, escriban, ¿qué ve usted? Escriba y luego eso lo repetían y lo iban ajustando y empezaban a escribir sus propias historias. Y ayer hablaba con varios y me decía, con el profe Eugenio entendimos que no queríamos que escribiera más sobre nosotros, sino que queríamos ser nosotros los que escribieramos nuestra historia. Eso me pareció maravilloso, además de escucharlos hablar con tanta pasión de un proceso que vivieron hace nueve años, hablaba con los egresados. Este proceso de Eugenio luego se complementó con un montaje, digamos, hablando como de esos procesos donde ellos empiezan a escribir. Cuando llegan a montaje, digamos, la carrera son diez semestres, los cinco primeros semestres de fundamentación y en el quinto semestre ellos hacen su primer montaje. Entonces, de alguna manera, cuando llega este proyecto del profe Eugenio, se llama los papeles de Buenaventura, que era una adaptación de los papeles del infierno, el profesor les permite a ellos que cuenten sus historias, que las van a escenificar. No sé si más rato Eugenio nos puede un poco hablar de esto, no sé. Pero, claro, les da el poder de que ellos hablen desde ellos. Ya habían montado ciertas historias escritas por otros. Y con este trabajo de Eugenio ellos hablan de sus vivencias, hablan de lo que quieren hablar, del problema del agua, ¿cierto? De las fronteras invisibles, hablan de los desplazamientos forzosos, de las casas de pique, ¿sí? Entonces, para mí este es el primer momento donde la escritura llega y los toca a ellos, y ellos entienden ese poder que tienen en sus manos. Luego, el mismo profesor Eugenio, hasta la fecha, digamos, desarrolló un taller que se llamó el taller de escritura creativa, que hace parte de la red de escritura creativa relata, y en un principio, pues, está articulada con la Universidad del Valle, pero abarca toda la comunidad de Buenaventura. La gente que tenga la necesidad de escribir son bienvenidos en este taller que es el profesor Eugenio. Y fue otro paso porque muchos de nuestros estudiantes empezaron a asistir a este taller. El taller de escritura, algunos estudiantes allí. Este es un gran grupo de jóvenes de Buenaventura que hacen parte del taller. Y luego, pues, vino lo de Soy yo, yo soy, mi voz y mi poder. Cuando, esto ya es mi experiencia como director, esta es la primera obra que monté, crió otros cuentos de África, nosotros leímos estos cuentos de Nelson Mandela, pero eran, por supuesto, no estaban en la estructura de teatro, ¿cierto? Y era una tarea que ellos tenían que hacer, seleccionar el cuento con el que ellos más identificaran el que ellos querían. Siempre yo les decía que usted quiere que su mamá venga y ¿cuál de estos cuentos usted le quiere contar? Pregúntense estas cosas. Entonces ellos se iban y volvían y decían, profe, es que me gusta este, el sultán, pero uy, no, eso está muy complicado, eso tiene muchas cosas, ¿cómo lo solucionamos? Y finalmente, el proceso que hicimos es que ellos mismos empezaban a escribir, a hacer la adaptación. Yo no hice absolutamente nada. Ellos improvisaban, mientras unos improvisaban, nosotros iban escribiendo, luego se reunían y me decían, profe, me gustó este cuento y esto es lo que queremos contar y con lo que usted nos enseñó en títero lo vamos a ir solucionando y es todo así. Y bueno, finalmente es para mí, digamos, este proceso donde yo los dejo a ellos ser libres y que adapten ellos mismos su texto, lo adaptaron por supuesto al contexto de Buenaventura, hablaban, se apropiaron de este lenguaje maravilloso y pusieron sus voces ahí y con esta obra, digamos, que tuvimos 72 funciones. Justo la estrenamos una semana después de que Mandela muriera, 5 de diciembre, el 10. Aquí está Juan Carlos, el chico que se me desmayaba y que me amenazó. Ellos hicieron los telones, ellos hicieron los vestuarios, construyeron también una, digamos, una dramaturgia para mí desde lo estético. Ellos indagaron, buscaron e hicimos jornadas muy largas de diseño de escenografía. Quisiera mostrarles por acá un poco. Creo que es este. Bueno, entonces este fue como para mí como ese primer acercamiento. Luego, en nuestro sueño de una noche de verano, que también dirigí yo y también la propuesta fue cómo volvíamos a este Shakespeare del Pacífico y también hicieron un proceso de adaptación ellos. Hicieron, algunos hablaban mucho del carnaval de Río de Janeiro y entonces hablaban que Atenas y los dioses del carnaval que se parecían a estos dioses de la Atenas y que Buenaventura era, por supuesto, perdón, Buenaventura era la Atenas y Brasil era un poco la India. Y ellos hicieron también sus vestuarios, construyeron todo. O sea, acá está Titania y las hadas. También hicieron el proceso ellos de adaptación al contexto bonaverense. Entonces, digamos, la historia pasaba en Buenaventura con pelados del barrio que se enamoraron, papás que tenían plata y los separaron. Fue un proceso muy significativo para ellos y para mí, digamos, empezar a entender que ellos tenían una voz y que tenían una... Además, el verso les sale muy bien a ellos. Vienen de tener una cadencia en el hablar, vienen de una herencia de decimeros maravillosa. Y para mí era fantástico permitirles a ellos ponerle estas voces que querían y destrozar un poco a Shakespeare, pero no lo entendían. Y luego, además, cuando se me ocurrió mostrarles un documental y al final del documental decía quién era Shakespeare, Marlo, existió, no existió. Y se enojaron horrible y me dijeron, profe, ¿cómo así? Estamos montando una obra de alguien que no existió. Pero ese sí era o no era. No, profe, hablarnos, claro. Y yo decía, no, profe, yo no lo sé. Digamos, ahí ves. Este proceso muy bonito, digamos, de ellos como no entendían muchas cosas de las que hablaban y nos sentábamos largas horas en la tarde ahí mirando el mar y hablábamos de cómo ellos podían apropiarse de este texto. Y hablábamos de situaciones parecidas, empezaban a entender el verso y luego cuando ya la obra, digamos, cogió vuelo y la estrenamos, ellos manejaban, volvieron al verso, digamos, y jugaban en unos saltos maravillosos entre el verso de Shakespeare y su cadencia. Y eso fue para nosotros un descubrimiento muy interesante. Cuando la trajimos acá a Cali, justo en una celebración para Shakespeare, la capacidad que encontraron los espectadores en la manera en que ellos abrían los textos fue maravillosa. Este es un poco Pinocho Frankenstein de Fabio Rubiano. Y entonces acá hablábamos un poco de las casas de Pique, ¿sí? La obra de Fabio Rubiano no se habla, son unos niños que están en un laboratorio, pero ellos quisieron hablar de unos niños que eran sometidos y hablaron de las casas de Pique. Digamos, encontraban en el teatro una manera de decirle al mundo lo que estaba pasando, lo que pasó y lo que no querían que volviera a pasar. Aquí están ellos. Estas son las brujas de Roald Dahl. Entonces también en Buenaventura hay una cosa muy interesante con la brujería. Pues ellos tenían una cultura donde las mujeres amarran a los hombres con bebidas y pócimas. Entonces hablábamos de estas brujas nórdicas, pero también les decía un profe, pero es que Buenaventura está llena de brujas. Es una vecina mía, eso amarra maridos y hay filas de mujeres que vienen a que les amarren los maridos. Yo quiero hacer esa bruja, la que amarra maridos, la que hace, no la que sale en la escoba, digamos. Entonces, ¿cómo metemos esa escoba? No, porque son súper chismosas, porque a las mujeres de Buenaventura que son chismosas también les dicen brujas. Entonces, hablemos también de esas brujas, profe. Acá están las brujas un poco. Ellos hicieron sus títeres. Y luego está este, bueno, acá está griot, supongo que quería mostrarles un fragmento muy breve. ¡Ya! ¡Lo que viste malo! ¡Lo que viste malo! ¡Lo que viste malo! ¡Lo que viste malo! ¡A los delicaste aż, años! ¡Lo que viste malo! ¡Lo que viste malo! ¡No! ¡Lo que viste malo! ¡Lo hacemos malo! ¡Lo todo! ¡Lo todo! ¡Lo todo! ¡Lo todo! ¡Lo todo! ¡Lo todo! ¡Lo tak patrons, Guasusoteano es un gurú, Bulungui, Guasusoteano, Bulungui, Guasusoteano, Bulungui, Guasusoteano, Bulungui. Guasusoteano es decir, ¿cómo están hoy? Y Bulungui, bien. Si yo les digo Guasusoteano, ustedes me responden, Bulungui, Guasusoteano, Bulungui. Guasusoteano, muy bien. Ahora sí, un cuento es un cuento y cualquiera puede contarlo. Y si al cuento le crecen alas y otros se lo apropian, no hay manera de retenernos a nuestro lado. Déjalo que se vaya, que algún día volverá a nosotros. Hoy conocerán cuentos africanos que han viajado de boca en boca por muchos siglos. Un ramillete de relatos entragneables que muestran la valiosa esencia de África. Tenemos aquí a la lleve, una pichuera muy geniosa, a la descarada zorra, casi siempre de papel de tramposa. A la hiena, a veces asociada con el huevo, es tan perdedor en todas las historias. A la león, el hieno de los animales y que le distribuye sus regalos. También hay hechizos que pueden acariciar la desgracia o conceder la libertad. Y personas y animales que se metamoposean. A la león, el hieno de los animales y que le是啊, a la mea, a la león de los animales y que le distribuye sus regalos. esta obra para mí marcó un poco una relación distinta con Buenaventura una relación más pasional y familiar ahora entenderán un poco este significado de Juan Carlos el que me amenazó y que no quería pero cómo llegó ahora a mi vida y de qué manera el siguiente momento que me gustaría hablar es de esta obra un fragmento que veremos a continuación que se llama El Polizón y es un texto que resultó de un trabajo de exploración vocal de sexto semestre este estudiante que vamos a ver a continuación se llama Paolo Angulo y él decía todo el tiempo que tenía la necesidad de escribir y se le ocurrió hablar de cosas que él escuchaba en las peluquerías de Buenaventura entonces Buenaventura tiene una cosa maravillosa es que no tienen esos salones de belleza a los que estamos acostumbrados sino que en la calle sale un peluquero, una silla y ahí le cortan el pelo al que va pasando y ahí en esas peluquerías es donde se escuchan todos los rumores y todas las historias de Buenaventura El Polizón es una obra que nace de estas historias que escuchaba Paolo cuando se iba a cortar el cabello en estas peluquerías de calle donde empezaban a hablar de los viajes del sueño americano Paolo escribió este texto que se llama El Polizón por tiempo no lo vamos a ver pero es maravilloso un pedacito, bueno Paolo, este es su trabajo de grado él está haciendo la sistematización de este proceso de creación cómo llegó a este texto, cómo lo escribió y ahora él, este es su proyecto por ahora de vida está presentándolo en muchos lugares de Buenaventura ha sido invitado a dos encuentros de cuenteros y de narradores orales y ya escribió su texto, es suyo, lo tienen escrito vamos a ver si lo vamos a registrar este es El Polizón Vean que mi gente lo que les voy a contar que si estaba emocionado hoy no los va a negar decían pa' mis adentro las voy a escurronar repetía mil veces y repetía sin parar el sueño americano es una realidad 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 carajo madrita me mató el gol madrita hey you you are a firm man no, me decía la gente del pasado y yo pues me empecé a presentar oye manito mucho gusto caminando, caminando empecé a deambular sin destino alguno sin lugar al cual llegar me encontré con una casa abierta de par en par que tenía un letrero bienvenido a su hermandad salí de acá salí corriendo a aquel lugar hello baby in the same time park oh yeah y dice oye manito primo línea de punta mucho gusto ranul juancudo de buena aventura soy de allá toco el pombo la marimba de cubu oye el pasado tengo 35 años esa es mi era piel soy negrito sabrosito en qué le puedo colaborar no todo lo que brilla es oro le decía mi mamá valora tu tierra tus raíces y sabe la merecida por andar de cabeceduro le puse inventa a él me deconizó para los millones de allá a ellos me saluda nadie le quiere contestar la gente es fría fría como en Bogotá no hay tratecer estrave ni olas en el mar una poca de jaiva decime a ella quien te va a preparar el sueño americano es una pete y ya con toda esta experiencia pues no me quedaba de otra que hacer mi proyecto de maestría en Bonaventura voy a hacer un un biodrama una autoficción con la asesoría de Jenny Cuervo por ahí por los laditos y vamos a contar la historia de la historia de Lilibet que tiene a su papá preso en Estados Unidos hace 15 años por narcotráfico la obra se llama Huir Voces de la Migración en el Pacífico y el elenco que son estos maravillosos actores cada uno va a contar su historia entonces rápidamente Johnny va a contar su migración a los dos meses cuando su mamá lo abandonó para venirse a Cali y luego lo dejó en los brazos de su papá y a su vez su papá se lo dejó en los brazos de su abuela y cuando volvió la abuela lo había regalado a una vecina porque el niño lloraba mucho y el papá dijo donde está el niño y dijo yo lo regalé luego el papá fue donde la señora que se lo habían regalado lo pidió y se lo llevó a una ex mujer una ex compañera para que se lo terminara de criar y le dijo yo cada mes vengo y te doy plata para la remesa la mamá de él la que lo terminó de criar María Santos murió por Alzheimer y cuando murió murió pensando que Johnny era su papá esta es Dilibet que nos va a contar la historia de su papá en su migración de su papá en Estados Unidos digamos que lo llevó a viajar Juan Carlos que lo vimos ahora el famoso Juan Carlos que me amenazó va a contar mi historia una historia de migración que tuve en 2016 cuando viajé a Estados Unidos para reunir plata para una maestría en Chile y terminé lavando platos y cambiando de identidad creo que él además se llama Juan Carlos como yo era la persona indicada para contar esta historia nadie más que él y Jonathan y Dalia van a hablar un poco de la homosexualidad de Bonaventura como vive un joven homosexual en Bonaventura es una sociedad tan machista oír voces del pacífico son relatos independientes que pretenden poner las voces de estos jóvenes en los oídos del mundo muchas gracias bueno maestro gracias infinitas por venir a compartir todo lo que sucede en el ámbito de las artes escénicas en la Universidad del Valle sede pacífico y quiero contar algo pequeño y fue que cuando yo intento entrar a la Universidad del Valle aquí no quedo entonces obviamente me entero que la licenciatura también está en la sede pacífico pero pues mis padres decían como inténtalo inténtalo a ver que sucede y lánzate no lo hice por miedo a muchas cosas por el lugar por porque iba a estar muy solo por infinidad de vainas y ahorita me arrepiento de eso con lo que tú nos presentas tengo una pregunta y es ¿cuál es el interés de los chicos por estudiar artes escénicas? entonces lo pregunto porque me genera la duda que es una ciudad en la cual el teatro no no está en auge no se ve poco y la universidad ahorita trata de impulsar eso entonces quisiera saber ¿cómo es el método para que los chicos entren a la universidad? ¿y cuáles son sus intereses? teniendo en cuenta que que no no sé el ambiente del teatro allá es pobre y ¿cuál es su interés en el transcurso de la carrera y ya regresados? porque me llama mucho la atención que que salgan y empiecen a crear el ambiente teatral en Buenaventura ya que no está gracias bueno pues te cuento que mucha gente que no queda en la sede de Cali van a Buenaventura y son recibidos y son felices y después vuelven hemos tenido gente sobre todo de Nariño este semestre tenemos un miembro de la comunidad BUNAM de Chocó tenemos nosotros permitimos por ejemplo tenemos un chico con discapacidad visual en la licenciatura en arte dramática es David son Riascos él está en cuarto semestre y aquí en Cali pues él no hubiera pasado nunca nosotros en Buenaventura adaptamos nuestros programas de estudio para este chico que es además atleta es atleta paralímpico y Davison casualmente ocupa el primer lugar en está becado desde que entró porque claro tiene muy buen oído es muy disciplinado y le va muy bien entonces la universidad nosotros allá tenemos otra o yo he intentado tener otra visión para para la gente que nos quiere estar allí por supuesto el subgran como no hay referentes hay referentes ellos en la televisión y en el cine ellos piensan que van a estudiar ahí como y de una van a salir para la televisión entonces llegan con esa mentalidad de ser famosos Davison por ejemplo en las transmisiones él dijo yo quiero tener un premio Oscar en mi mano yo quiero Hollywood el chico de la comunidad se veía también en Hollywood y luego cuando van entendiendo la dinámica muchos se van muchos dicen no esto es muy difícil y se van pero otros el chip les cambia automáticamente somos muy poquitos entonces uno les delega como trabajo se empiezan a apropiar de la carrera entonces este es monitor la universidad da muchas posibilidades para que ellos también puedan ganar dinero siendo monitores entonces yo tengo dos monitores de teatro pero también les dan otros esfuerzos entonces digamos empiezan a entender y la misma convivencia dentro de la universidad les hace ampliar su espectro claro querían ser y siguen algunos pensando lo mismo ahora por ejemplo hay muchas se están grabando muchas series y películas en Bonaventura tuvimos uno de nuestros egresados Cristian Cristian en Bonaventura trabajaron en una película que se llama Manos Sucias y tuvo la posibilidad de viajar a Nueva York a rueda de prensa CNN y luego volver pues con el premio Macondo a Mejor Actor también de Colombia entonces claro está esta idea pero en el proceso ellos van entendiendo que la Bonaventura necesita otras cosas con esto de la sensibilización uno empieza a hacerlos entender que son realmente agentes de transformación social hola hola la pregunta básicamente es hay algunas estrategias de la academia hacia afuera para que los que no estamos allá los que no somos de Bonaventura los que no conocemos Bonaventura entendamos un poquito el contexto y entendamos que lo que llamamos brujería es conocimiento ancestral y lo que de hecho el que ellos hablen mal no es que hablan mal sino que hablan musicalidad ¿hay alguna estrategia desde la academia para que eso vaya de la mano en el programa? no hay no lo hay creo que es algo de analizar los procesos ¿no? cuando vos hablas de la brujería no creo que esté la realidad negativa simpatizada que tenemos nosotros de brujería claro que no es otra visión es otra forma también de estar en el mundo la cual como hace parte de lo que es su su ser entonces creo que también de pronto la lectura está desde aquí creo que cuando Juan Carlos decía que hablan mal es más la lectura que tiene uno ¿no? de que hablan mal me parece que de lo que es hablar bien o mal que me parece que es algo que ellos también han que se han logrado trabajar allí yo fui profesora de voz porque le toca a uno dar de todo allá y a mí me parecía increíble como hablaban y yo les decía no, no es hablar mal usted va a por ejemplo a Buenos Aires y si usted no habla corteño no puede trabajar como actor y así te lo dice y hay clases de hablar corteño yo decía si es así Buenaventura entonces para vos es Buenaventura vamos a dar clases de hablar como la gente de Buenaventura porque ahí está la riqueza y yo siento que la escuela empieza a respetar eso algunas perspectivas otras todavía siguen insistiendo en una pureza del habla y hay una lucha muy interesante que han digamos aquí hay Diego estuvo Buenaventura Eugenio sigue pero estuvo como profe digamos muchos maestros han pasado a hacer unas luchas de cambiar también los paradigmas de la misma escuela porque es muy difícil llevar una escuela y tratar de meterla en un espacio que no se convierte totalmente yo siento que está esa lucha hacia afuera y me parece que lo que hacen a nivel de creación hace eso como un intento también de transformar los paradigmas del que mira desde acá con sus preceptos y yo siento a los chicos cada vez más empoderados en eso porque por ejemplo los que se grabaron yo los conocí como el tercero o cuarto y ahora los veo y es como que ya eran increíbles ahora son como con unos poderes sí, sí sí, sí de verdad sí de verdad no, 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 no... no, 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 no no, no, no no, no, no ¡Gracias! ¡Gracias!